Y para ti señor, con todo mi corazón rey La presencia del Señor es suficiente Solo un toque de su amor es lo que quiero Para poder caminar hacia los cielos ¿Dónde está mi galardón? Ese es mi anhelo El Señor Jesús vendrá muy de repente Sin embargo le verá toda la gente Esta vez él volverá para juzgar Las naciones de la tierra con su poder Yo no me quedo aquí Cuando él regrese yo me voy a ir Allá en los cielos donde mi existir es para siempre Todo el que quiera ir Hay un lugar donde puedes vivir Hay un lugar donde puedes reír Y estar por siempre Yo soy el alfa y la omega Yo soy el que estuve muerto Y ahora vivo Y aquí que vengo pronto Y un galardón Para dar a cada uno Dice el Señor Yo no me quedo aquí Cuando él regreso Cuando él regrese yo me voy a ir Allá en los cielos donde mi existir es para siempre Todo el que quiera ir Todo el que quiera ir Hay un lugar donde puedes reír Hay un lugar donde puedes vivir Y estar por siempre Y estar por siempre